¡Complicado el tema, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, está complicado esto, eh. ¿Está complicado? Va a hacerse mala sangre. ¡Está complicado! Bueno. ¡Dios! Es una linda noche, a pesar de que es viernes. No hace tanto frío. Salí a hacer unos mangos. Bienvenidos, queridos y queridas Pirri Nautas, a un nuevo video. No estoy subiendo videos, porque bueno, como sabrán, estuve ahí un poco operado. Tengo ganas de hacer una juntada, a ver si se copan. El domingo 22, ¿sí? Y bueno, espero que vaya mucha gente y nos podamos conocer todos y sacarnos fotos. ¡Qué! Siempre he metido en un lío yo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno. Vamos a hacer ahí una juntada, vamos a tratar de hacer una juntada, de organizar. Para que, bueno, ahí veamos las kelers, nos juntemos, intercambiemos opiniones y todo eso. Quería comentarles también que estamos preparando ahí un viajecito. No sé si en la keler, pero posiblemente. Bueno, no voy a dar muchos detalles. Bueno, gente, vamos a dejar el evento en la descripción para que todos puedan compartirlo, entrar en él y, bueno, si pueden ahí poner un like, estaría bárbaro. ¡Muchas gracias! Bueno, les voy a dejar dos videos, uno por acá y el otro por acá.